Y nos sentimos muy orgullosos, primero porque es un argentino del mundo del arte, lo estuvimos viendo antes de que triunfe, estuvimos realmente seducidos por su talento, por su discurso, por lo que planteaba, la sencillez, una buena propuesta y esos objetos que él produce, piensa o fabrica, no solo están y lo podemos compartir, sino que son usables, comprables, adorables. Nos vamos con alguien que acaba de triunfar nada menos que en Art Basel. ¿Ustedes saben que el año pasado hubo como 2 millones de dólares de patente de uso de marca en la Argentina? Bueno, quizás este sea el retorno, el triunfo de un argentino en Art Basel. Creo que me hubiese gustado, si no me dedicaba a ser artista, a ser un predicador o un arqueólogo. Había algo como de entre comunicador e investigador que me gustaba. Me defino como un antropólogo visual porque trato de entender los comportamientos desde lo visual y a partir de eso llego a conclusiones y genero estas teorías sobre mis trabajos que tienen que ver por ahí con lo comunitario, la condición de uno acá. Trato de entender las cosas a partir de las formas. Los elementos que yo uso por lo general son bastante sencillos, austeros y también simbólicos. Siempre me fueron muy familiares. El barro, los elementos de la bañilería, de la construcción, de la idea de la cocina, la figura del horno de barro, la vida obrera. Últimamente utilizo mucho el ladrillo y el huevo. Dos formas potenciales, una vida y el otro una cultura. Yo no tuve mucha influencia artística en mi casa, así como académica, pero mi familia siempre fue como muy artesana, vinculada mucho a las tareas manuales. Yo tengo un vínculo bastante fuerte con Tucumán. Tiene mucha historia, una resistencia indígena de las más fuertes que hubo. Entonces, creo que de alguna manera eso me traspasó. Mi proyecto para Rayuela consiste en una escultura pública, que es un horno de barro escultura, basado en un retrato icónico que está en el barrio de La Boca, que es el retrato de Diego Núñez. Que conmemoran a un joven que fue asesinado en el año 2012. Mi proyecto en general está relacionado con un concepto que se llama la genealogía de la forma. Es como pensar la historia de la forma. En relación a todos los museos de arqueología, con la historia de las piezas, el devenir de esos objetos que producían las culturas indígenas, principalmente del noroeste del país. Un concepto también que yo lo manejo que le llamo ingeniería de la necesidad. Se crea a partir de objetos que tienen una utilidad primaria, como por ejemplo una heladera que no sirve. Y esa heladera puede funcionar como un armario, como una biblioteca. Me impacta mucho eso. Finalmente la creatividad como un aspecto que suple una necesidad y que no importan las decisiones estéticas. Como eso.